...tres hermanitos que son hijos de una misma madre y que están denunciando que serían víctimas de tocamientos indebidos por parte de la actual pareja de la mamá y ella no estaría haciendo nada por protegerlos. Marlo, cuéntanos. Bien, Marlo. Vamos a estar en contacto con Marlo en un momento más, pero sí, lamentablemente esta situación se produce con mucha regularidad, ¿no? Mujeres que parece que le dan prioridad a la pareja antes que a sus propios hijos y estos pues terminan siendo víctimas de situaciones penosas, tristes y que por supuesto se tienen que denunciar. Marlo, ya estamos contigo. Ahora sí, Marlo. Sí, ya recuperamos la señal. Estamos exactamente en los exteriores del Palacio de Justicia para dar a conocer esta denuncia. Vamos a ver exactamente a estos dos caballeros que son padres de tres menores exactamente que pertenecen por supuesto a la misma madre. Ellos están denunciando que estos tres menores de 10, una niña de 10 años, una niña de 8 años y un niño de 6 años habrían sido víctimas de tocamientos indebidos por parte de uno de los familiares o conocidos de la madre de estos menores. Vamos a conocer porque estos ya incluso menores han pasado también por la Cámara GESEL y han dado su testimonio. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Perú. En este caso, su hija tiene 10 años, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? Los hechos ocurrieron el año pasado, en octubre. Yo me salgo enterando por mi hija recién este año, en febrero, porque la madre recién por acuerdo mutuo permitió que nos llevemos a las niñas por el tema de la pandemia. Entonces mi hija me sale contando en febrero sobre los hechos y yo automáticamente la siguiente semana denuncié los hechos. Y desde ahí mi hija está conmigo y mi hija se indicó al señor José Manuel Manunta, que en ese tiempo lo conocíamos con el alias de abuelo José, nada más. Ya que la madre no quería brindar los datos del señor hasta junio de este año, que recién sabemos los datos exactos del señor. Y pues la señora se le preguntaba y ella no daba los datos. Inclusive tengo la prueba acá que la misma fiscalía pidió los datos del señor, que se los brinde a ella y ella no los brindó. José Manuel Manunta. Este señor que usted describe como José Manuel Manunta, ¿qué tipo de relación tiene con la madre de su hija de 10 años? Él era el amigo de la actual pareja de la madre. Frecuentaba su casa siempre, al igual que la madre también con su familia iba para allá, ¿no? Y con los niños. Ahora, en este caso, este caballero, tanto como también el caballero que se encuentra aquí a la izquierda de la pantalla, ambos han denunciado también por complicidad a la madre en este caso de esa denuncia, de esta presunta denuncia por tocamientos indebidos. Y también por violencia psicológica. Es correcto. Lo que sucede es que, como le comento, la madre se le preguntó varias veces desde que yo hice la denuncia en febrero y hasta recién junio, porque la denuncia por complicidad recién ha dado los datos. Entonces, el caso quiere ya cerrarse porque supuestamente en ocho meses acaba, que es el próximo mes, y entonces no han avanzado en nada. Lo único que ha pasado, mi hija, en la cámara GESEL, todavía no pasan las investigaciones que faltan con el señor, no quieren aceptar la denuncia de complicidad. Hay hostigamientos. Va la señora, va a mi casa constantemente, ha ido, inclusive por eso que ella tiene una denuncia de psicológica, porque ella en mi casa quiere llevarse a mi hija, ha entrado, ha intentado a mi hija agarrar y hacerle decir que no diga la verdad, que si ella decía la verdad, ella se podía ir presa o le podían hacer algo, mis hijos podían ir al orfanato, cosas así. Entonces, siempre la estoy hostigando a mi hija y maltratándola psicológicamente porque mi hija hasta le trata mal. Ahora, también tenemos el testimonio del padre también de la pequeña de ocho años y también del niño de seis años. En este caso, ¿cuándo usted se entera de que su hija había sido víctima de estos tocamientos indebidos, según nos narra? Yo me entero este año, en febrero, me entero este año porque, por acuerdo mutuo con la mamá, me los dio por dos semanas, antes de que comience el colegio. Y ahí fue que mi hija me contó de que había pasado por tocamientos indebidos, por el tal, en ese entonces, el alias Abuelo José. Es el señor José Manunta Dávila. Según lo que usted nos ha indicado, es el amigo de la actual pareja de la madre. Lo que mis hijos me cuentan es que la señora, la mamá y su amiga, porque también me hizo amiga en esa casa, y la pareja y el señor José Manunta Dávila frecuentaban en la casa y paraban tomando licor y los niños se quedaron solos. En algunas oportunidades en la sala con ese señor, José Manunta Dávila. Y ahí fue que ha pasado esos hechos, porque yo me he enterado de esto en la cámara, que ha sido hace dos días. Mi hijo, cuando le pregunté sobre esos hechos, mi hijo comenzó a llorar, decía que no, mi mamá dijo que no digamos nada, que nos quedemos callados porque si no, ella se iba a ir presa y que a nosotros nos iban a separar y nos iban a llevar a un ofanato. Mis hijos actualmente viven conmigo, se sienten bien conmigo, están bien, me lo dicen, papá acá estamos bien, acá estamos acompañados, no estamos solos. Y son cosas escalofriantes, hechos que han pasado en esa casa, que también no solo está implicado el señor José Manunta, porque también está implicada la mamá, porque como dice el señor, recién ha dado los datos, lo ha demorado tanto. Y lo que yo pido es a la fiscalía que siga con la investigación de los casos, porque este hecho no puede quedar ahí nomás. Sí, decía, es más, la señora ha ido cinco veces a mi casa a molestar, quita la tranquilidad de mi familia, de mis padres, yo vivo con mis papás y mis papás son personas mayores de edad. Ahora, ¿cuál es la situación de este sujeto que ustedes han denunciado por tocamientos indebidos? El señor se está negando, y lo peor, disculpe, es que el señor y la mamá tienen la misma manifestación, coinciden en lo mismo, se han puesto de acuerdo, no lo sé, la señora vino a la Cámara Gésel del señor, no tenía nada que hacer ahí, también ha venido mi Cámara Gésel a molestar, ¿el señor José Manunta Dávila? Sí, pero la señora, la mamá de mis hijos ha venido a la Cámara Gésel, que no tenía nada que hacer ahí, ha estado en la puerta esperándonos para molestar a los niños, en mi caso no los llegó a ver, pero en el caso del señor. ¿Cómo reaccionó su hija de diez años en ese momento cuando tenía que ingresar, ¿no?, para poder pasar por estas pruebas también psicológicas? Mi hija se puso mal, porque en realidad yo estaba entrando con ella y la mamá apareció por atrás y le dijo el nombre de mi hija y la jaló para abrazarla, entonces yo también me quedé así sorprendido y mi hija la abrazó todo, pero entramos y luego después mi hija estaba sentada adentro y la señora le buscaba la mirada de acá para allá, de acá para allá y mi hija estaba llorando y estaba muy mal. Marlo. Y felizmente que se calmó y pudo hablar lo que tenía que hablar en el Cámara Gésel. Escuchamos, Pamela. Sí, Marlo. Y en este momento, ¿dónde están los niños? ¿Los papás han podido llevarse a sus hijos? Porque si bien este hecho está en investigación, hay una situación ahí que los pequeños no pueden soportar, ellos no tendrían que estar en el ambiente en donde supuestamente han ocurrido los hechos. Sí, bueno, hasta el momento, Claudio, Pamela, lo cierto es que los menores están con sus padres, están en la casa de sus padres. Con los papás. Y también ambos caballeros están denunciando exactamente con los papás, están denunciando hostigamientos. Según lo que narran, la madre de estos menores está acudiendo constantemente hasta sus hogares, ¿verdad? Y esto también genera temor de que en cualquier momento pueda llevarse a la fuerza a estos niños, según lo que nos han narrado. Pero también hacían una solicitud a las autoridades. Sí, claro. Yo pido por favor a las autoridades de que puedan agarrar y mi caso, por ejemplo, se cierra el próximo mes. Entonces, mi caso lo está viendo la fiscal adjunta Norca Orozco, que está en la sexta fiscalía de violencia contra la mujer, en el cuarto despacho. Entonces, lo quieren cerrar el próximo mes de octubre y aún ni siquiera hacen las investigaciones con el señor. ¿Se ha pedido algún tipo de, de repente, detención hasta el momento? ¿Él continúa en libertad? El señor continúa en libertad porque recién todavía no lo investigan. Recién, como le comento, pasó a la cámara a Gésel Mija y todavía no lo citan para que lo investiguen y nada de eso. El señor José Manuel Manunta todavía sigue en libertad. No lo llaman todavía y justamente ese es mi temor. Porque dicen que el próximo mes termina, se cumplen los ocho meses y sin una investigación completa. No, pero tiene que pedir que amplíen la investigación. Puede ser que el final se quede absuelto, libre o eso, ¿no? Entonces, yo pido sinceramente a la fiscalía y a la fiscal Norca, Norca Orozco, que por favor culmine su trabajo, que lo siga, que amplíe su trabajo, que incluya a la madre porque ella ha sido cómplice, ella ha sido cómplice por ocultar el nombre del señor José Manuel Manunta por más de cuatro meses. Ahora, este señor José Manuel Manunta que además tenemos y vamos a colocar también en doble pantalla. Ustedes están denunciando a él por presuntos tocamientos indebidos. ¿Él es trabajador de la Municipalidad de La Molina? ¿Le consultó? Sí, tengo entendido que trabaja en La Molina, pero creo que en una universidad, creo, algo así. Tengo entendido que trabaja en una universidad el señor José Manuel Manunta. ¿Actualmente? Sí, exacto. Perfecto. El llamado usted también hacía directamente a la fiscal porque, como nos comentaban, la investigación podría culminar hasta el momento. ¿Han pedido que se amplíe ya formalmente? Sí, ya hemos pedido que se amplíe. Y también yo quiero decir que el CEN de San Borja no me ha apoyado nada. Hay un abogado que se llama Víctor Marrinque que no me dio el apoyo legal porque yo no tengo los medios económicos. Yo recién he tenido que contratar a un abogado particular y no quiero dar sus datos por seguridad porque ya he recibido llamadas de amenazas también. ¿De qué manera lo han amenazado a usted? De que ella va a ganar, de que este caso es por calzón calumnias. Es más, hay carros estacionados en mi casa al frente que nunca han venido por ahí, nunca han pasado por ahí. Ustedes lo que nos comentan es también que ahora que los menores están bajo sus cuidados por el momento en sus respectivas casas, han comenzado a recibir hostigamientos también de esta señora. Sí, en mi casa ha venido cinco veces. ¿Qué le ha dicho cuando ha ido a su casa? La última vez que vino, tocó, gritó, tocó fuerte, golpeó la puerta fuerte. Sí, y como mis hijos tienen medidas de protección, yo llamé a la policía y se la llevaron detenida, pero en la comisaría me dijeron que no, ella dijo que no, que no sabía nada de esas medidas de protección. Y como al no saber nada, no pudieron detenerla. Pero mis hijos sí ya estuvieron llorando, estuvieron mal, mal, mal. Yo actualmente no tengo trabajo, pero tenía así un trabajo cestras y tuve que dejarlo ahí porque tuve que ir a la comisaría a dar mi aclaración y todo, porque la señora gritó, golpeó la puerta. Es más, le contestó a mi mamá. Mi mamá es una persona mayor de edad. En el caso de usted, también de la misma manera, según lo que denuncia, ¿qué le ha referido ella cuando ha acudido a su casa? Ella agarró y fue a mi casa cuando yo estaba trabajando. O sea, ella a veces que ha ido siempre yo estaba trabajando. Usted no estaba en su casa. Exacto. ¿Con quién se quedaban los menores? Mi madre se queda con mi madre, que es una persona mayor de edad y está con mi otra hija. Entonces, la primera vez ella ha entrado y se ha querido llevar a mi hija a la fuerza. Forcejeó con mi madre, mi madre me llamó, al final terminaron en la comisaría de Santa María del Mar. Yo fui allá, inclusive la señora hizo que mi hija, mi propia hija, se ponga en medio de nosotros y elija con quién se quería quedar. Mi hija eligió que se quiera conmigo. Es por eso que la señora se fue. Luego después se ha ido constantemente a la comisaría de Santa María a buscar ayuda con los policías. Ha ido con una camioneta roja. Luego, allá va Santa María, ha ido también por mi casa. Yo he salido corriendo de mi casa varias veces para agarrar y para tratar de continuar corriendo y grabar el auto para tener pruebas. Y han arrancado, se han ido rápido. Y mi hija no puede ni siquiera salir afuera porque tiene miedo de que se la lleven. Igual que mi madre, que no puede salir tranquila. No pueden estar tranquilos. En el caso de usted, ¿su hija de 10 años tiene medidas de protección también? ¿Tiene de repente alguna medida restrictiva que impida que esta señora pueda acudir a ciertos metros de su casa? Exactamente, eso no. La medida de protección que tiene mi hija son de que no puede hostigarla, no puede hablar por WhatsApp, Facebook, redes sociales, no puede llamarla. En general, pero las medidas de protección que, o sea, de distancia no las tiene. Yo las solicité, yo las solicité y agarraron y no las aceptaron. Entonces, mi hija ahorita está muy mal. Mi hija todavía está preocupada porque por más que ya pasó la cámara GESEL, se siente con temor de que la madre venga y se la lleve. Y justamente más ahora que la denuncia que yo puse por traños psicológicos, me la rechazaron. Entonces, yo tengo miedo de que eso que así, que se le quiten las medidas de protección, ella pueda venir, como siempre lo he hecho, y llevarse a mi hija. El señor José Manuel Manunta, que fue el que hizo los tocamientos individuos a mi menor hija. Y como le voy a decir, necesito justicia, por favor, y que agarren y la fiscal se ponga a trabajar y amplíe y no solamente lo culmine el próximo mes, como dicen. Marlo. Si no lo amplíen, que las investigaciones tienen que continuar y tienen que comenzar a trabajar de una vez porque está siendo ineficiente todo esto. Sí, lo cierto, Pamela, Claudia, es que estos dos menores, o mejor dicho, estos tres menores, porque estamos hablando de una niña de 10 años, una niña de 8 años y también un niño de 6 años, necesitan de ayuda psicológica y también de un seguimiento. No sé si de repente las autoridades, o mejor dicho, el Ministerio Público va a ampliar la investigación porque es lo que están solicitando. Estos dos padres de familia. Marlo, una última pregunta chiquitita, por favor. ¿Los casos de los hermanitos se están llevando por separado? Es decir, el de la niña de 10 años lo está viendo un fiscal y el de los dos hermanitos de 8 y 6 lo está viendo otro. ¿Por qué no lo han juntado si el denunciado es el mismo? Claro, lo que me están indicando en estos momentos los padres es que los dos casos se están llevando de manera separada, ¿no? Con distintos fiscales. ¿Fiscales? Sí, correcto. En mi caso está la sexta fiscalía, la sexta fiscalía de la mujer, que es la fiscal adjunta Norca Orozco, Wilka Huemán. Ahora, en su caso, la denuncia es, respectivamente, ¿por qué? Es por tocamientos indebidos por parte del señor José Manuel Manunta y por complicidad de parte de la madre de mi menor hija. También lo que me había dicho, violencia psicológica. Violencia psicológica, pero en el caso de la complicidad, la fiscal no lo quiere aceptar. Esa fiscal que está viendo el caso más avanzado debería haber acogido también el otro caso, ¿no? Para hacer mucho más fuerte la denuncia y que ya de una vez, pues, se tomen acciones, ¿no? Contra este sujeto, si es que efectivamente están ahí las pruebas para acusarlo. No solo a él, sino también a la madre.